hola qué tal nuevamente amigos soy tefeco yo tf1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de transformers estudio series bumblebee de movie sound wave clase boyegger y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver a este sound wave en su modo robot y ahí podemos ver que tiene a rabas en su modo en su modo de pantera cybertroniana y ahí podemos ver sus armas en este azul lado izquierdo podemos ver que la figura también incluye una silla como ustedes pueden apreciar bueno acá podemos ver la la pantera bueno en realidad este no es pantera el lobo precisamente este es rabas de la película de bumblebee que viene incluido junto a sound wave bueno y acá bueno acá podemos ver a sound wave con el pecho abierto y aquí está simulando que va saliendo rabas desde el mismo y acá podemos ver el modo robot de este sound wave bueno con su modo robot equipado con su cañón de hombro y su cañón de mano y a su lado está rabas precisamente bueno y acá podemos ver otra imagen más de este rabas bueno y acá podemos ver otra imagen más de sound wave bueno con una pose batalla y enviando a rabas desde su pecho bueno y acá podemos ver en primer plano está esta figura sentada en su silla bueno y acá podemos ver compactado a este rabas bueno y acá podemos ver su modo alterno el cual es un vehículo cybertroniano precisamente y acá podemos ver en primer plano su modo robot bueno y esa era en toda la imagen y con esto me despido adiós camin fuera chao bueno y acá podemos ver sí